Miren, vine aquí a cambiarle las llantas y el vato me está diciendo que hay algo aquí con la suspensión que no está bien de esta troca yo sabía, yo sabía yo no estoy loco por cómo se terminó esta llanta está raro y déjense él miren tiene esta otra dice que esta también tiene problemas si la ven como está como boluda dice que los bond joints o cualquier cosa puede estar un poco mal y vamos a ver que es y a ver que pasa pero también le voy a quitar esta llanta esta llanta se la vamos a quitar y le vamos a cambiar esta llanta miren que después de tres días ya estoy de regreso aquí en este lugar vamos a ver que rollo con el pollo que pasiones con oigan pero aquí hay una GMC una Trabus esta está perrísima ahí viene la mamalona la mano yo quisiera trabajar en la agencia nomás para manejar buenos carros y todos miren nomás ahí viene la la super wagon y mi gente ya otra vez ya traigo aquí mi troca de regreso pero no se le ha quitado eso dicen que la tengo que correr no hombre se siente bien suavecito ahora si y no más no ya se me anda descuajarindando mucho pero y no más ay no mi gente gracias a Dios ya todo está bien ya está la mamalona conmigo de regreso la extrañé más que si fuera dejado mejor ni digo nada la extrañé mucho como no se imaginan porque no saben lo que me sucedió les voy a platicar un poco miren que les digo yo vine a dejar la troca el martes aquí se quedó el martes hoy es viernes verdad entonces martes el miércoles me requearon el camión con todo y chipa y la ocupaba esta para andar acarreando todo en la trailer pero pues no no se pudo no se pudo lamentablemente no se pudo vamos canijo ya se le quitó lo que marcaba ahí pues no se pudo mi gente miren me requearon este si quieren saber un poco más Arle les va a compartir un video creo ella grabó porque yo andaba bien enojado bien desesperado andaba bien triste imagínense andaba sin troca andaba sin sin dinero porque me gasté todo en el cemento y le debo tres mil dólares a mi hermana Aris y por ahí di un paguito de de cuarenta mil dólares a alguien y este ay cabrón ya se me salió no les iba a decir ingat mauser no pero tal vez cuando salga este video ya va a estar ya ya les voy a poder decir todo este pues hice ese pago y pues cosas empezaron a salir bien pero cosas empezaron a salir mal uno de mis trabajadores todos le estamos pasando mal este ocupan ayuda también y no 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 le dieron 10 días para moverse de donde está viviendo y así cosas así pero pues todo está bien gracias a Dios vamos a tratar de de no involucrar la vida personal con la profesional si me entienden y este cuando me requiaron mi carro mi camión pues ahí estaban los muchachos y pues no traen licencia imagínense cuántos tickets no nos dieron y yo estaba cambiando lo de las aseguranzas porque me estaban haciendo un fraude y ya pues hasta me llegó un cheque fíjense y y no me dejaban ponerle aseguranza que porque yo ya tenía un agente de aseguranza pero la aseguranza estaba cancelada y y en el sistema pareció que no tenía está bien fui y agarré otra aseguranza me cobraron como mil casi dos mil dólares porque pues ya metí es que yo quería hacerle cambios porque quería poner esta troca en full cover pero comercial y ya juntas como para el negocio pues y así es como las tengo ahorita este bien caro por cierto no se lo recomiendo mi gente pero pues tiene que hacerlo uno por el bien de uno pues porque uno nunca sabe pero eso sí me cubre dos millones y cincuenta mil dólares cada persona dañada y cosas así pero pues fue mucho gasto en una semana y yo me había quedado sin dinero y hoy es viernes es día de cheques también entonces me siento un poco como tal pero pues cero agüite mi gente yo aquí soy soy honesto y no vengo a dar lástima tampoco yo nomás le estoy platicando lo que lo que es no me voy a hacer más ni menos no pues no digo no puedo porque gracias a Dios hay trabajo estamos haciendo ahí la lucha verdad y vamos a hacer billetillo ahí para que salga para todos de perdida para pagarle a los trabajadores y pues mi ganancia ya me la chingué pero pues va vengo saliendo de aquí del DMV de Carrington y este pues ya llevo todos los papeles que necesitaba para lo de mi chipa ya también les saqué otras cosas a una de las trailers la renovación por eso decidí empezar a hacer todo el día de hoy pero a ver que rollo aquí les vamos a estar enseñando vieran como batallé para todo esto vieran como cuanto batallé y no me costó nada creo no no me costó nada aquí vamos a ver que pasa ya a ver si no me sacan los ojos más aquí le andamos cambiando que le andamos cambiando ahí está adentro nomás con que no sale para la calle cuántas trae dos o una cuatro y con qué las hace cuatro las hijas no 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 una pensé que me hicieron fricciones trae cuatro dos vivos hoy salimos temprano según cocho pero ayer a las siete mañana va a venir alguien más sí el que me ayuda a mí de veras le tengo que sí le tengo que mandar la dirección hay alguien allá caminando como que no me gusta a mí ver gente la bolsa de la basura ahorita que te di las anglas están chistositos miren raza me vine para acá venimos a ver al compa un compa que tenemos por ahí ahí viene otro en cuál ah mismo porque apesta patas huele a patas miren nomás se dejó caer este chavalón si ya se te ve que estás en volumen pero nomás poquito mira pues le digo debería cómo cómo se ve ahí nomás nomás no sé esta pinche araña que ver ch miren miren nomás vamos a dejar el caer aquí pares hermoso ahorita yo me voy a en un clavadón a ver agarro ahí si no te la doy yo si no te la aviento sin playera el coche no pero como volte la cama vete vete un panzazo a ver a ver el sello ir al líneo venga tú no se ve la buena vida ahora el pecho aviéntate unas poses de gym no l lejos no � ja 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 zehn ja 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 Es que estás grande, por eso no te tapas. ¿Cómo ven, Rafa, el proceso del físico, del esculturista Ever David Gaona Pérez? Lo tengo, lo tengo. ¿Qué lo puedes mostrar, Miguel? Ahora, dice mi nombre. Está en proceso de recuperación, andaba muy huesudo el vato. ¿Eh? ¿Por qué dice mi nombre, güey? ¿Qué dice mi nombre, güey? Ey, güey. ¿Cuántos días llevará este verga sin dormir, güey? Gírale en los ojos, güey. No, si voy a dormir, güey. Miren nomás, aquí estamos con la vista puesta al sol. Miren nomás. Este gallo tapa modelo. Modelo especial. ¿Algo bien? Ah, ¿quieres algo de diferente? Ponte la de daño. Miren nomás, la mamalona de Pifín. Pibas, si mira esto, no me regañes. Se la andamos limpiando nomás, patrón, ¿eh? No voy a decir ahí que no sé qué. Miren nomás, para que vean los chavalones cómo se la traen bien cuidadita. Miren nomás. Miren. Pues ya sabe usted con quién se andan juntando. Ya sabe que... Cómo yo le limpiaba los carros. Ya sabe nomás. Miren nomás. Esto sí es troca, no payasadas. ¿Qué vienes a hacer aquí, Miguel? Yo vengo nomás acompañando a Daniel porque... Viniste a saludar a Messi, salúdala ahí. ¿Pero qué van a saludar? Un benzo. Un benzo a este. ¿Cuándo qué? Tenga pa, güey. Y frotito. Y guapo, dime. Guapo, ay, carajo. No sabe que lo estoy grabando, mi gente. Miren nomás. Miren, mi gente. Es lo que vamos a comer el día de hoy con los muchachos. Espérate, Eder. Cochón, espérate. Mira, este le pasa por atrabancado, Eder. Mira, se pidió como si de veras, el cabrón. Miren nomás. Sí. Tú me dices el punto bueno. Sí, está bueno o no. Sí. Ah, bueno, entonces hicimos una buena elección. Miren nomás. Yo pedí las dos, las dos quesadillas, pues yo me las imaginaba, talla normal, o sea, normal, una quesadilla, una tortilla, o sea, son machetes, ¿no? Ya no me voy a reír, güey, me río bien, leo, güey, trato de no reírme, güey, pero no puedo. Con el arroz de, con el chido, güey. Cielo, cielo. Ya bañado, no parece el cocho de la alberca, tinocho. No, cocho. Me miraba panchoncito. No, cocho. Ya te lo llaman. ¿Qué estás viendo? Me dijo, pastor, me dieron el pull de carbón, ¿no? No, miren, miren. ¿Qué? Pull de carbón. Pega, le damos a la bota, la bota, la bota, a 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 la bota. Mim. Esta no sabe más, está bueno. Está bueno. Nada más que sí está grande, me gusta el cocho. Puro, puro, puro electrolico. No pensé que te gustaba el agosto, ¿no? No, 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 no. La pena que me hacen arra con canciones y guitarra, no las quiero jamolear. Que no te aparezca, hombre, y pensará la cuestión de cumplir y también llorar Con su del corazón amor, y gozó por el dolor que le sirva a la seguida Abre huevos con delirios, y me río del martirio, para no poder su seguida La pena que me haces garras, con canciones y guitarras, yo la quiero saborear Que no te aparezca, hombre, y que se haga más contigo, cumplir y también llorar Miren nomás, gente, ay, este video va a ser casi de puro comer, miren nomás Pasamos aquí, enséñale, guacho, al bookies Me agarré unas playeritas y agarré más cosas, pero luego se las enseño Porque ahorita ven, bien ocupado He comido en todo el santo día, nomás me chingué, cinco tacos de chivo Te va a decir la gente que no come porque no quieres Está riqueza, ¿verdad? No, así que... Muérdeme Ves que hasta le voy a quitar el tocino Está bien buena esta carne, tú no sabes Sí, pero yo le voy a quitar el tocino Mi gente, ya ando un poco mal porque la neta me fui de parranda con mis guaches No, me metí a la alberca Me metí a la alberca y ya no pude ni hablar Pues no sé Sigan viendo, mi gente, ir nomás Sigan espallar nomás, lo que es Estados Unidos I'm sorry for you Las patrullas que me cargaron, vieron las patrullas Se me volaron como tres uñas, iran nomás Mira, se me quebró ¿Dónde? Por ahí Ya te embarrates Bueno, pues ahí sigan viendo Oh, ya, mamá Ok, I just know this guy about three minutes ago Yeah, three to five Three to five minutes ago And he saw my truck and he said Hey, I can fix it I got the things that I can pull this thing out And do it paintless Yeah Not even hurting the paint We had a big quarter panel section that was towed in We pulled out the dent We had a suction come up here A suction come up here We're going to remove the plastic liner And then we're going to straighten out the inner frame on the inside And then pull that sucker back up there We're going to do all that without hurting the paint That way you don't have to leave it in the shop You don't have to put no bond, no holes I pray that in shares deductible I don't report the car facts So nobody knows the front was even hit Ok We didn't get it before Because we started quick But I didn't know I'm going to talk Spanish Don't get mad I'm not going to say nothing bad about you I understand a little bit Here I'm with Vicente Fernandez He's going to sing a song Hey, do you understand what I'm saying? Yeah What I'm saying? Your friend Vicente Fernandez will tell you about the big truck A little bit It's not bad I'll take Vicente Fernandez Okay, miren Dice que me la va a arreglar Para que no la lleve al shop Y que tengan que hacerle muchas cosas Y miren, estuvo bien Porque yo le agarré la seguranza Y tengo que llevarla Que la chequen Y pues ya se va a ver bien Ojalá, si Dios quiere Pero miren nomás Que rápido lo va a hacer No lleva ni 5 minutos Bueno, él ya lo dijo Tardó más en bajar eso Que en arreglarlo Pero miren nomás Lo malo es que no traigo el dinero A ver si agarras el vato Gente, después de que fui Como de vacaciones y todo Aquí está Este palo me lo voy a tirar Y el H 45 Como le quieran llamar Ahí está No me lo aventé ¿Cómo se puede decir? Esto que ven aquí Es una marca que le hago Para que aquí se venga Parejito Y salga el corte Como si fuera profesional Yo le hago la marquita así Para que Pues ahorita Si llega El muchacho Ya sepa Donde va a ir el corte O O yo mismo No equivocarme Saben Este árbol Pues no se ocupa Mucho de la balanceada Porque Pues ya Se mira Donde va a caer Miren nomás Se nota bien Hacia donde va a caer Entonces Pues Así va Si va a estar Miren nomás No se ocupa de mucho Ni de poquito ¿Verdad? Pero Sigan viendo Mi gente Sigan viendo Y aquí Así es como va a quedar No va a quedar ¿Verdad? Lo vamos a tumbar Y ya estoy listo Ya para Tumbar este arbolito Nada falta Mi equipo Que llegue Mi gente Pues Estas ojeras Si ayudan Pero me falta la otra Porque Para escuchar Porque cuando me puse Las dos así El otra vez No escuchaba Nada mi gente Nada Estos me los encargué En línea Es para que vayan Y sepan Estos me los encargué Estos me los encargué Original 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 Bacano Está muy bien Está bueno Así es El que puede Puede Pinoche Bien En un minuto Nos lo aventamos Miren nomás Original Bacano Ahorita lo vamos a triturar Para ahí Son las Empezamos Lleva El video Lleva Estamos a los 8.50 Lleva un minuto A ver a que hora Acabamos Ahí nomás Pasaron como 20 minutos Y miren Ya nomás Quedan los restos De esto Ya el árbol Ya se fue Ya hasta el tronco Molido Ya está quedando Miren Miren nomás Gracias a Dios Es una bendición Hijo de la chingada Gracias a Dios Andamos bien Gracias a Dios Nunca se nos olvide Miren nomás Ya esto Ya es pan comido No queda nada Hijo de la chingada